Hoy te presentaremos las diversas posturas respecto a que en el gobierno de López Obrador se podrían legalizar la marihuana con fines recreativos. En Twitter criticaron al Mijis y lo calificaron como el diputado Cholo de Morena de San Luis Potosí. La canciller de Alemania Angela Merkel propone reunión con López Obrador lo más pronto posible. ¡Alla! Entre otras importancias pinosas noticias. Ser o no ser, baby. Ser o no ser. Ser o no ser. Ser o no ser, esa es la cuestión. Esta frase o cuestión de ser o no ser ha marcado la vida de políticos, empresarios y ciudadanos desde el inicio de los tiempos. Y para quienes no lo esperaban, oh sí, con la llegada del gobierno de López Obrador se podría poner sobre la mesa si se legaliza o no con fines lúdicos o recreativos la marihuana. La legalización del uso de la marihuana por mera diversión, por supuesto, no es para favorecer el consumo de sustancias adictivas, sino para luchar contra quienes se aprovechan de su prohibición. Pero este tema nos podría polarizar y dividir como sociedad y probablemente terminemos igual de reflexivos que mi changuito bebé. Y cómo no, si en el tema de la legalización de la marihuana con fines recreativos o de entretenimiento, existen voces tanto a favor como en contra. Todos debemos de saber que Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de gobernación del Tlatuani, con cabecita de Califlore López Obrador, se puso a la verde y no precisamente la de la selección mexicana. Pues Olga Sánchez Cordero dijo que propondrá legalizar la cannabis para fines lúdicos y recreativos, así como su siembra, cosecha y trasiego. Ahora sí mi vecino Tencho podrá sembrar su yerbita de la mala en el bache de su casa, aprovechando que el politiquillo del alcalde municipal no más no se acuerda de su colonia. Fuera de bromas, no debemos perder de vista que según Olga Sánchez Cordero, cuando las personas obtienen drogas de forma ilegal, se beneficia a las redes de criminales. Para la futura secretaria de gobernación, el narcotráfico se debe enfrentar de manera gubernamental. Esto se hace a través de su producción, sacándolo de la ilegalidad y afectando la red de comercio que se crea en torno a los cárteles. Bajo esta postura, legalizar la marihuana es el primer paso de muchos más que se necesitan dar. Todos debemos de saber que el tema no es nuevo, es un asunto que se discute tanto a nivel nacional como internacional, pues la cannabis de ser considerada una droga prohibida y perseguida puede pasar a ser una droga legal como el alcohol o el tabaco si es que la iniciativa prospera. Andy caramba, o sea que es probable que en un futuro andemos de fumarolos como la familia Simpson, sin tener que ser perseguidos por ello. No, no le hagamos al cuento, pongamos sobre la mesa algunas espinosas posturas tanto a favor como en contra y entre todos saquemos una conclusión mamalona. Por una parte vemos la postura de quienes están en contra de la legalización de la marihuana, pues dicen que todo esto podría incentivar su consumo. Uno de los puntos de vista críticos sobre este tema es el de James Walsh, quien es subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, quien reconoció que la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales y recreativos detonó un mayor consumo en el sector infantil. Si te da mucha curiosidad en qué lugares del mundo el uso de la marihuana con fines recreativos es legal, pon mucha atención. Es legal el uso de la marihuana con fines recreativos en varios estados de Estados Unidos, en Barcelona, España, en Amsterdam, Holanda y en Montevideo, Uruguay. Y para rematar con las críticas en contra del uso recreativo de la marihuana, el politiquillo estadounidense James Walsh señaló. James Walsh dijo que para poder tener éxito en esta estrategia se requiere comenzar con prevención, hablar con las familias, con las comunidades y hacer mucho énfasis en el daño a la salud, a la sociedad y a la economía que todo eso tiene. Y por otra parte veamos el punto de vista científico sobre este tema. La cannabis o marihuana sirve para tratar problemas de migraña, retrasa el crecimiento de tumores, atenúa síntomas de enfermedades crónicas, previene el Alzheimer, trata el glaucoma, ayuda a bajar la presión intraocular, previene dolores y es relajante muscular, entre otros beneficios médicos. Pero hachizachi los mariachis que se emborrachan con tequila y con tepache. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el uso de la cannabis? No debemos perder de vista cuáles sí son los perjuicios que tiene la marihuana. Lo malo de fumar marihuana es que provoca taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, provoca a menudo periodos de depresión o somnolencia, que algunos consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. Sobre este tema familia, me gustaría comentarles algo muy personal que no he revelado con anterioridad. Y es que cuando estaba en la universidad, el exnovio de una amiga solía fumar mucho. Muchas personas sabíamos que de vez en cuando se deprimía, algunas personas lo relacionábamos por sus hábitos de fumarolo, aunque varios de nosotros hablamos con él, él no hizo caso y desgraciadamente se terminó quitando la vida. No sé si a ustedes les hubiera pasado algo similar con alguna persona cercana a ustedes, algún amigo, algún familiar. Y si fuera así, por favor compártamelo en los comentarios de manera muy muy sincera. Mil gracias. Regresando al tema, de acuerdo con diversos estudios científicos, el ingrediente activo de la cannabis permanece en el cuerpo humano durante varias semanas. Como vean Nopalores y Nopal Sisters, existen posturas tanto a favor como en contra sobre la legalización de la tía marihuana. Sin embargo, en el caso de México, no todos los beneficios médicos son posibles, pues no se cuenta con personal capacitado ni con las herramientas necesarias, lo cual se podría obtener de manera gradual a corto, mediano y largo plazo. Respecto a este tema, nosotros en el equipo del Nopal Times nos pronunciamos a favor de la legalización, pues lo vemos como una alternativa que podría ayudar a recuperar la paz y a reducir la inseguridad. Otra razón por la que estamos a favor de la legalización es para reducir o acabar con la producción, el uso y la venta clandestina. Pues quién sabe si le pongan hasta caca de rata y nuestros vecinos y amigos fumando muy felices de la vida. Pero sepan que independientemente de las posturas que se generen, habremos de seguir muy de cerca lo generado y lo realizado por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y aquí se los informaremos. Pero Nopalbro y NopalSister, te invito a que me dices en los comentarios ¿Qué opinas sobre este espinoso tema? Opción A, si se debería legalizar. Opción B, estoy en contra de la legalización. U opción C, para reducir la inseguridad, se deberían legalizar todas las drogas. O lo que sea que opines, no te olvides de participar. Críticas al Mijis, quien fue calificado como el diputado Cholo de Morena. Algo que sabíamos que sucedería con los ganadores después de la elección, es que serían revisados hasta con lupa para intentar encontrarles hasta el más mínimo desperfecto. Muchas personas se pasan con sus críticas, hasta han dicho que algunos politiquillos tienen panza de que nunca han probado fibra en su vida. Fuera de bromas, en las últimas horas, uno de los apodos más concurridos o buscados en el internet, en los oscuros terruños de la red, ha sido el Mijis, que se trata de Pedro César Carrizales Becerra, virtual diputado electo por el Partido del Trabajo y Morena, quien ganó las elecciones del domingo pasado para ocupar un lugar como diputado en el Congreso de San Luis Potosí. El Mijis ha sido duramente criticado en internet por su aspecto de cholondrino y por sus antecedentes penales, pues el Mijis cometió los delitos de robo, allanamiento de morada, daños y también estuvo preso durante dos meses porque lastimó a cuatro personas. Pero no le hagamos al cuento, al Mijis se le ha criticado principalmente por su apariencia física, pues tiene diversos tatuajes y se ha retratado en diversas ocasiones con sus amigos cholos, lo que escandaliza y trauma a las personas mochas y fufurufas, dizque de la alta sociedad. Muchas de estas personas desgraciadas han calificado al Mijis como un cholo exdelincuente morena que no debería de ocupar el cargo de diputado. Respecto a este tema, a nosotros nos parece muy lamentable y reprobable el vil clasismo y la discriminación hacia una persona que ya pagó totalmente los delitos que cometió. Entendemos que es muy debatible si una persona con antecedentes penales debería o no ocupar un importante cargo público como lo es el de diputado. Pero las críticas no deberían de ser solo para el Mijis, las críticas deberían de ser también para ti que criticas y discriminas a las personas que no son igual a ti. Ay sí, ay sí, prefieren votar por un politiquillo que use corbata y traje de marca exclusiva. Todo el mundo quiere a un politiquillo con traje y corbata exclusiva. ¿Se les viene alguno a la mente? ¿No? A nosotros sí. ¿Qué tal el marranillo exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien desfalcó a nuestros hermanos con más de 61 mil millones de pesos durante su administración? Esto según el portal de Animal Político. Triste y desgraciadamente, México está enfermo, enfermo de personas racistas. Personas racistas que solo visualizan a una persona blanquita, mi rey, hija de papi o de mami, ocupando los puestos más importantes de la política mexicana. Hay cosas que nos deberían de preocupar más que la apariencia, por ejemplo, el trabajo social, la trayectoria y la honestidad de las personas. Nopalores y nopalcistas, recordemos que el cargo de diputados es para representar a los diferentes sectores de nuestra sociedad. Y recordemos que nuestro México es muy grande y rico y hay de tocho morocho. Así que es mejor quitarnos la venda de los ojos y dejar de aparentar de forma hipócrita que estos ciudadanos o personas no existen en nuestro país. Desde el Nopal Times nosotros declaramos que no vamos a juzgar a este político ni a ningún otro, únicamente por su apariencia. Nosotros solamente vamos a juzgar el trabajo social y los resultados que brindan al país. Cada quien su ambiente, cada quien su gusto. A mí sin conocerme como quiera los asusto. Me miran bien gacho, no más por la facha. Y hasta se persinan si me ven matando guacha. La canciller de Alemania, Angela Merkel, propone reunión con López Obrador. Desde que López Obrador, el político con cabecita de califlor, se convirtió en nuestro nuevo tlatoani, ha venido despertando muchas pasiones. Pero no nos referimos únicamente a las calles mexicanas, en las que Don Andy estuvo un rap star pillino. Sino que la pasión por nuestro nuevo líder supremo ha llegado hasta las tierras del Duhast. Andi caramba, ¿cuáles son las tierras del Duhast? Sí claro, las del Duhasmi, todos saben. La amlomanía o el amlop ha llegado hasta el corazoncito veterano de la canciller alemana Angela Merkel, quien el martes pasado felicitó al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y le solicitó un encuentro lo más pronto posible para profundizar la cooperación bilateral en el esfuerzo del Estado de Derecho y la estructuración de la formación profesional. La manda más alemana, quien ha sido considerada en diversas ocasiones como la mujer más influyente del mundo, envió un mensaje al tabasqueño con ojillos de chivillo enamorado. Hablando en serio, Angela Merkel le dijo a López Obrador, le felicito cordialmente por su elección como presidente de los Estados Unidos mexicanos. México y Alemania están unidos por relaciones estrechas y amistosas. Me gustaría si nos pudiésemos reunir personalmente pronto para poder profundizar la cooperación en estos temas y la amistad entre nuestros países. A nosotros nos da mucha confianza que diversos países que son considerados como potencias mundiales le den la oportunidad al proyecto político que muchos mexicanos decidieron apoyar. Esperamos que las alianzas estratégicas con otros países no solo se fortalezcan, sino que además crezcan en todo su esplendor. Ya que esto nos podría permitir salir del rezago de crecimiento que nos hemos sumergido por nuestros politiquillos durante varias administraciones. El cartón del programa se lo oye el expresidente chachalaca Vicente Fox. Vicente Fox, quien primero arremetió con sus desplantes contra el morenista con cabecita de coliflor diciendo que de él dependía que no llegara a la presidencia. Ahora ya cambió de opinión y anda como chucho arrepentido. Por eso lo vemos aventando su banderita antiamblo y ahora llamándolo mi querido peje hermano. Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para hallar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te platicaré que apenas con el recuento parcial, Morena recuperó en Puebla más de 40 mil votos. López Obrador agradeció la felicitación del chachalaca bigratón Vicente Fox, pero...